En este vídeo aprenderás a clavar el tí a la altura que se adapte mejor al palo de golf con el que golpees. Este pequeño soporte se utiliza exclusivamente en el tí de salida. Con él podrás elevar la bola, lo que te permitirá realizar golpes de mayor distancia sin que el palo impacte contra el suelo. Por eso, colocar correctamente el tí es muy importante para empezar tu partida. Si lo hundes demasiado, la bola no se despegará del suelo y si no lo clavas lo suficiente, la bola tomará demasiada altura y el golpe cubrirá menos distancia. En este vídeo verás cómo colocar bien el tí. Primero para las maderas, los híbridos y los drivers. Y luego para los hierros. Para los primeros, deberás adaptar la profundidad a la que clavas el tí a la altura del palo de golf que vayas a utilizar. Un truco sencillo sería hacer coincidir el centro de la bola con la parte superior de la cabeza de tu palo. En el caso que te mostramos aquí, se trata de la madera número 3. Tómate tu tiempo antes de golpear la bola en el tí de salida. Incluso puedes ponerte de cuclillas si quieres comprobar la posición de la bola con respecto a tu palo. Cuando utilices hierros, lo mejor será dejar un pequeño espacio entre el suelo y la bola, para que el palo no roce en absoluto el suelo. De este modo, tu golpe guardará toda su potencia. Ya sabes cómo clavar correctamente el tí según el palo que utilices. Ahora solo te queda empezar a jugar.